bienvenidos todos los aliancistas están todos bien carlos ambrano mostró cómo quedó su rostro tras el codazo en la victoria ante vallejo vamos a las noticias pero antes suscríbete al canal y deja tu like para no perderte ninguna novedad el defensor de alianza lima dio a conocer cómo luce su rostro tras recibir un codazo en la victoria sobre césar vallejo por la sexta jornada de la liga 1 alianza lima sufrió más de la cuenta pero sacó adelante su partido y pudo vencer 2 a 0 a césar vallejo en la segunda jornada pendiente del torneo apertura de la liga 1 brian reina y alday rodríguez fueron los encargados de anotar para darle la victoria al cuadro blanquiazul y así estirar su ventaja con universitario que es su máximo perseguidor en la tabla de posiciones si bien en el estadio alejandro villanueva se vivió un encuentro muy disputado hubo una acción puntual de renzo garcés en contra de carlos ambrano que llamó la atención a todos y más aún porque pasó por desapercibido y es que el kaiser recibió un tremendo codazo por parte del central por lo que no dudó en mostrar cómo quedó su rostro esto lo hizo saber por medio de sus redes sociales al publicar una historia y dar a conocer cómo luce su cara además de mostrar la alegría que se vive en la interna por estar a pocos pasos de quedarse con la primera mitad del certamen peruano que tengan un lindo fin de semana escribió finalmente es importante mencionar que carlos ambrano no iba a estar en el partido entre alianza lima vs césar vallejo pero a falta de defensores el experimentado futbolista decidió conversar con guillermo salas para que lo pueda convocar y así contribuir en el equipo considerando que restan pocas semanas para que culminen el torneo apertura y ahora fans creen que esta entrada fue por accidente qué opinas de la actuación de carlos ambrano ya que comentario porque es muy importante nos vemos en el próximo vídeo